¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos cómo hacer la croqueta PAS en FIFA 23 y cómo utilizarla para mejorar en este juego. El día de hoy me ven en una posición diferente en cuanto a la cámara, en cuanto a esto, el orden que les suelo poner a los videos. Porque vamos a hacer un tutorial de cómo hacer la croqueta PAS. Quiero que vean el control que se ve arriba a la derecha, ya saben que se puede activar. Y mira, pensé en activarlo para obviamente enseñar cómo se hace en Squad Battles y demás. Un recurso que es muy valioso, un recurso que uso mucho y que algunos me preguntan en Twitch cómo se utiliza. Bueno, aquí está el tutorial. Primero, directamente, ¿en qué situaciones se puede usar la croqueta PAS? Se puede usar un croqueta PAS normal, o sea, en una jugada en medio de, digamos, en medio del campo, sin ningún tipo de peligro. Pero usándola para salir de presión, usándola para, no digo quemar tiempo en el sentido de perder tiempo para ganar un partido, sino de tener un poquito más de tiempo o un segundo, un medio segundo más de tiempo en esa jugada, como para quitarte al jugador como tal, salir de presión, pero que no sea como tal la presión del rival. Porque a lo mejor vas ganando y se vienen tres jugadores a la marca. Directamente, pues vamos a enseñar aquí, bueno, van a estar viendo mi cara porque esto lo hice en stream. Esto lo hice, de hecho, en el último stream que hice en Twitch. Y como pueden ver, es un juego de peligro que básicamente el rival quiere salir jugando. Pierde el balón porque le metemos muy bien la presión ahí con el doble R1. Bueno, tenemos a Gakpo y aquí probablemente se hubiéramos hecho el pase sin la croqueta, porque si se dan cuenta, antes de hacer la croqueta, miren, vamos a ver, quiero poner literal pausa. Un poquito antes de hacer la croqueta, pues hubiera estado un poquito más complicado porque Gakpo no está volteando tal cual hacia Toure, que es mi delantero. Pero hacer la croqueta, si se dan cuenta, ya queda un poquito más de, hacen la animación un poquito más de perfil a la derecha y queda para que Toure solamente tenga que definir. De hecho, en ese momento dije, esto es lo que yo busco para, sí, el tutorial. O sea, me gustó mucho la jugada porque dije, bueno, aquí creo que es una jugada donde se muestra bastante cómo se usa. Igual aquí es, como les digo, no nada más el hecho de liberar presión o liberar espacios, sino también de que a lo mejor y tu rival no se lo espera y lo que se espera es un pase común y corriente. Además que, por lo menos yo me he fijado que entro al área, paso normal y luego entro y hago croqueta pase y pues la croqueta pase termina siendo más efectiva. En esta jugada hacemos una croqueta pase con Havertz, o bueno, para Havertz, con Ribery y Havertz iba a terminar definiendo esa jugada. Vamos a checar otra jugada que esta le dicen All-Gen. Sí, esta jugada funciona tanto en Nueva Generación como en Vieja Generación. Y en este caso tenemos a Cuadrado, se la damos a este Valverde. Aquí, bueno, esta jugada, no, yo pensé que había una croqueta pase ahí, pero bueno, no hay. Y esta, por ejemplo, tengo aquí esa, se la doy a Falcao y termina metiendo un golazo. Pero aquí quiero analizar esto porque, si se dan cuenta, el ángulo es complicado para el pase y ayuda mucho también al movimiento de los delanteros. Por ejemplo, si yo me hubiera apresurado un poco en el pase, había riesgo. A ver, en la jugada como tal, no, no se ve que Falcao esté fuera del juego. Pero en un ángulo así, en un contexto así, puede ser que te apresuras y el pase, les digo, sale mal. O sea, sale débil, no sale con tanta potencia o tan buena dirección. Y además que puedes agarrar mal parado a tu delantero centro. Entonces nos terminó ayudando ahí, pues el croqueta pase como tal. Hay varias jugadas. Yo hice esos cuatro clips, que bueno, tres eran los que servían. A lo mejor y no hice más, lo estuve haciendo muchas veces. Bueno, qué bueno que aquí, miren, ya se vendió Lucas Vásquez y se vendieron dos cartas del Diógenes. Les digo, a lo mejor y no tengo tantos, tantos clips porque lamentablemente en los partidos que jugué, pues bueno, me tocaba hacer, no sé, clips para reviews y luego aparte estar grabando para un resumen de Food Champions. Entonces les digo, se me ha sido un poquito más complicado. Pero les quiero enseñar en un partido como tal de Rivals cómo se hace porque, pues sí, ya vimos cuál es el funcionamiento. Ahora lo que hay que ver es cómo se hace. Literalmente es hacer una croqueta, que es usar el L1, perdón, o el LB y mantenerlo mientras con el stick derecho, la palanca derecha, el joystick derecho, como ustedes le digan, hacen un movimiento a la derecha o a la izquierda dependiendo de dónde esté colocado el jugador que estás controlando. Voy a meterme un partido de Rivals para enseñarles, pues rápido, cómo se utiliza esto y les digo, vengo dos semanas que lo estoy utilizando. De hecho, por ejemplo, a Roxa le dije, le aconsejí que lo empezara a usar. A Roxa, por lo que veo, también le está gustando mucho. El rival se llama Pique Isgot. Bueno, el equipo no me importa, la verdad, pero bueno, no le está dando a estar. Yo lo único que quiero, literal, en este partido es enseñarles eso. Ni siquiera busco la victoria, pero bueno. Vamos a verlo en un partido como tal, en acción, para que ustedes vean. Más que nada en banda es donde yo creo que se le puede sacar provecho. Obviamente hay otros jugados donde también, pero les vuelvo a decir, en banda es donde sueles tener poco espacio, tienes que llegar a la línea, a la línea de fondo y dar un pase. Bueno, ahí te terminas salvando de ciertas jugadas. Ahora, no me voy a meter gol al rival. Bueno, ya les dije. Bueno, ahí está el tutorial, hermanos, para que te metan gol. Bueno, lo que literal vamos a hacer, ya les dije, es L1 y la palanca derecha hacia un lado y pasar. Nada más que tenemos que agarrar a un jugador que tenga 4 de skills, obviamente para hacer la croqueta ocupas 4 o 5 de skills. ¿Lo vieron? Lo voy a hacer varias veces para que ustedes vean el control, que es literal hacer esto, mantener el L1 que están viendo y con la palanca derecha hacer la animación de croqueta. Solamente que esta es la croqueta. Para hacer la croqueta pase, tienes que dar el pase con la X o con la A mientras se hace la animación, no antes y no después. Si no, si se hace la animación, dalo rápido. ¿Se puede hacer con mala conexión? Sí, han habido partidos donde me ha ido mala conexión y me ha servido. Pero obviamente, mientras mejor conexión tengas, mejor. Hay jugadas donde va a ser más fácil, hay jugadas donde no. Lo que yo les recomiendo es que exploten la mecánica porque va a ser la única manera en la cual ustedes van a poder acostumbrarse a esta. Si no, como les digo, si no la usan, o sea, mientras más la usen es mejor. Ese es el resumen que les puedo decir. Mientras más la usen es mejor porque se van a acostumbrar a qué es lo que tienen que hacer. Aquí vamos a mandar a correr a fofana, vamos a ver si nos sale la jugada, ¿no? Quiero tener alguna jugada en ataque para enseñarles algún ejemplo donde me pueda llegar a servir. Y ya, eso de explotarla puede sonar raro. O sea, puede sonar como, bueno, si me voy a estar equivocando constantemente o a lo mejor puede bajar un poco mi nivel por el hecho de estar buscando mucho esta jugada. Pero les va a ayudar mucho ya que así van a acostumbrarse a hacerla, ¿no? Y saber en qué momento la tienes que hacer. Ahí teníamos una buena jugada, pero bueno, la perdimos. Y ya. Déjenme... Bueno, ahí la perdió el rival. Vamos a ver si en esta jugada de ataque puedo. Pensé que me iba a marcar a Danjuma. Vamos a mandar a correr a Messi. Ah, no es Dodo. Bueno, Dodo no tiene skills. Se la va a tener que dar a Danjuma. Y ahí... Mira, yo por pendejo le di en rojo, pero en esa jugada nos ayudó mucho la croqueta pase. En esa acción al entrar a la jugada como tal. Y voy a buscar alguna jugada más. Para ya dar un último ejemplo. Hay un tiro de esquina al rival. Y si no la consigo en... Hasta el minuto 23. Voy a dejarme. El año pasado también se usaba mucho esta croqueta. Este está... Sí, está jugada. Y este año no he visto que tanta gente la use. No sé si es porque a lo mejor el año pasado estaba más chetada. Puede ser que sí. El rival parece que va a meter gol de tiro de esquina. Puede ser que sí, que el año pasado estaba más chetada. Y el portero no deja salir. Pero pues este año también me gusta. Este año también la siento bien. Mira esta jugada, por ejemplo. Ahí, a pesar de que se tardó, Fofana me ayudó mucho a hacer la croqueta pase. Porque tenía ahí, ahora ojo, un poco estorbándome. En esa jugada, mientras corrió Messi la pude haber hecho. O aquí. Liberamos muy bien. Y bueno, metimos gol. Pero esas jugadas donde el rival está marcando a tu pase. Ayuda bastante. No puedo poner una repetición de la jugada como tal. Porque bueno, no estamos jugando en squad battles. Pero creo que ahí enseñé bien cómo se podía llegar a utilizar. Le voy a dar el partido al rival. Porque bueno, en este partido no lo voy a jugar completo. Y ya. Sería básicamente el fin del tutorial. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico. Los traeré a ver qué review, análisis o lo que sea. Se vienen uno que otro tutorial más. Apoyen si les gustan este tipo de videos. Que este año pues lo estoy empezando a hacer. Enseñándoles cosas que a mí me gustan. Hacer en el juego. Y básicamente cosas efectivas. Algo que te pueda llegar a aportar a tu juego. Para ganar más partidos en FUT Champions. Para ganar más partidos en Rivals. Para subir tu nivel en resumen. Pero bueno, os quiero mucho. Y esto ha sido todo. Soy Frey Filtr y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.